Bien, eh, partidazo Bueno, puede decir que no, llevamos bebidas ¡Sapo! Vení, vení, vení Arrimate Bueno, todo esto fue posible Sí quiero negar una cosa, sí quiero ganar Hay que ser agradecido, fuerte Hay que ser agradecido, gracias al Sapo Y gracias a ustedes Que empezaron, que lograron Que se arme una cancha de once en la isla B Para empezar a jugar estos torneos interclubes Hoy es posible que estemos jugando estos torneos Y que hayamos ganado Pero no más será que hayamos ganado Que podamos jugar este torneo interclubes Esto fue mérito del Sapo, tuyo, Javi Y de todo De tapón macho, de todo lo que lograron Que tengamos una cancha para jugar torneos interclubes Y disfrutar de jugar al final de un club desagrado Y es lo que empezaron a jugar con ustedes Y lo interesante es que hay nuevas generaciones Que ya van a seguir Exactamente Este proceso Ya no se corta más Que le quede al club este legado Que lo empezaron ustedes Y que sea una realidad Que los deportistas del Náutico Que aman el fútbol Puedan seguir jugando el fútbol Ya cuando se acabe el torneo interno Y que puedan seguir disputando Y que esto quede para siempre Que siga el fútbol Que lo sigamos haciendo crecer Y para nosotros Para nosotros Realmente es un honor Que este equipo haya jugado Luchando Realmente emocionante Para todos los que hemos participado En este proceso Nos enorgullece Y nos pone muy contentos Y más para los que sufrimos goleadas Sapo Estoy pensando en los tercer tiempos también A eso vine Es muy importante el tema De los tercer tiempos Mañana histórica Del domingo 30 de junio Del 2024 Felicitaciones Club Náutico San Isidro Mayores de 50 Campeones